Hola amigos, gracias por volver a vernos. Los saludo Mariana, soy estudiante de la Escuela de Secundaria Técnica 23. En esta ocasión nos da mucho gusto colaborar con nuestros amigos de The Gest Media para seguir aprendiendo a distancia en estos días de cuarentena. En esta ocasión les diremos qué es una mesa redonda, cuáles son sus características y cuál es su utilidad. Pongan mucha atención para que pongan en práctica esta actividad. Bueno, empecemos con el video. Bueno, ¿qué es una mesa redonda? La vamos a entender como una actividad en la que participan varias personas, debaten, opinan y dan puntos de vista con argumentos sobre un tema en específico. ¿Y cuál es el propósito de una mesa redonda? Pongan mucha atención. Hola amigos, bueno, el propósito de una mesa redonda es abordar un tema polémico y de mucho interés en la sociedad y confrontar ideas y diversos puntos de vista con la finalidad de llegar a acuerdos o defender puntos de vista sobre el tema. O sea, que una mesa redonda no sirve para analizar y escuchar la diversidad y pluralidad de ideas sobre un tema. Bueno, ¿y cuáles son esas características que conforman una mesa redonda? Eso se los dirá mi compañera. Hola amigos, bueno, ¿qué características componen a una mesa redonda? En primer lugar, se necesita un moderador. Es la persona que guía la conversación, presenta el tema a debatir, ayuda a mantener un orden en la plática y dirige con preguntas o aclaraciones el tema debatido. Y al final, presenta un breve resumen o conclusión para cerrar la conversación. En segundo lugar, una mesa redonda necesita a los expositores o participantes del debate. Ellos son quienes expresan sus ideas, puntos de vista y defienden sus posturas sobre un tema, siempre con argumentos. En tercer lugar, la ocupa el público. Es importante decir que puede o no haber público en una mesa redonda, pero cuando participa lo hace por medio de preguntas hacia los expositores y de esa manera enriquece la conversación y debate. Bueno, ahora mi compañera les dirá cómo se estructura una mesa redonda. Hola amigos, ¿qué tal? Yo les diré cómo está estructurada la mesa redonda. Bueno, este tipo de debate consta en tres etapas o momentos. En primer lugar, se encuentra la presentación e introducción del tema a debatir. En segundo lugar, se encuentra el cuerpo de la discusión, o sea, el debate entre los participantes. Y en el tercer momento, se encuentra la sesión de preguntas y respuestas con el público. Y finalmente, la conclusión del debate. Bueno, ¿y cuál es la importancia o utilidad de una mesa redonda? Eso a continuación se los dirá mi compañera. Hola amigos, ya sabemos que es una mesa redonda las características de estructura, pero ¿cuál es su importancia? Bueno, las mesas redondas son importantes porque podemos discutir un tema de manera ordenada y respetuosa. Podemos escuchar varias opiniones y podemos llegar a un acuerdo. Nos sirve para ser tolerantes ante la diversidad de opiniones y de esa manera respetar a quienes no piensan como nosotros. Y finalmente, nos sirve para utilizar el diálogo como herramienta importante para analizar un problema. Bueno amigos, esperemos puedan utilizar las mesas redondas para debatir sobre un tema en tu escuela, la familia o tus vecinos. Utilicen el diálogo para llegar a acuerdos y sobre todo sean respetuosos. Pluralidad de ideas. Bueno amigos, eso es todo de mi parte. Hasta luego. Bueno amigos, gracias por volver a vernos. Esperemos les haya gustado y aprendido algo nuevo con nuestro video. Dejen sus comentarios, compartan el video y esperamos seguir colaborando con nuestros amigos de The GEST Media. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!